856 dividido por 2. 8 no es menos, por lo tanto con 8. 2 multiplicado por el número que más cerca es 8, pero no más. 2 multiplicado por 5 es 10. 2 multiplicado por 4 es 8. No es menos, por lo tanto con 8 es 0. Eliminado por 5. 2 multiplicado por 3 es 6. No es menos, por lo tanto con 8 es 0. Subtract. Next. 16. 2 multiplicado por 8 es 16. No es menos. Subtract. Next. That is not number, therefore finish it. Ok, 0, therefore 856 divided by 2 is here. So it's not number. So it's not number, it's not number, but better. Gracias.